¡Aprendamos de política! Desde el Parlamento Andino queremos que conozcas las banderas de los países, repúblicas y estados que conforman a nuestro organismo. Hoy hablaremos de la bandera de la República de Colombia. La bandera de Colombia está compuesta por tres franjas horizontales de color amarillo, azul y rojo. La franja superior amarilla ocupa la mitad de la bandera, representa la abundancia y la riqueza de su suelo, pero también la soberanía, la armonía y la justicia. La franja central azul simboliza el mar, los dos océanos el Pacífico y el Atlántico sobre los que Colombia tiene costas y que los une a otros pueblos para el intercambio de productos. La franja inferior roja representa la sangre, pero no la sangre que derrama el odio sino la que alimenta el corazón y le da movimiento y vida, la que significa amor, poder, fuerza y progreso. Debemos siempre considerar nuestra bandera como símbolo de respeto y admiración por su profundo significado. Estas relatan la historia de nuestra cultura. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.